Con el lema Leer Construye se llevará a cabo del 27 de abril al 6 de mayo del presente año la edición 29 de la Feria Nacional del Libro de León en el Poliforum León, en la que profesores e investigadores de la Universidad de Guanajuato participarán con conferencias, charlas y presentaciones editoriales. Con esto, la editorial de la UG se suma a los 350 sellos editoriales que tendrán presencia en este magno evento, donde se ofertarán además 96 actividades dentro del programa artístico, 51 presentaciones editoriales, así como mesas de diálogo. Alumnos del Campus Zelaya Salvatierra organizaron el Foro Empresarial de Ingenierías, al que invitaron como conferencistas a empresarios de la región, quienes abordarán una serie de temas de interés adecuados para enriquecer su formación profesional como ingenieros. En dos días de trabajo, las y los estudiantes, así como profesores, tuvieron la oportunidad de conocer sobre procesos y nuevas tecnologías de trabajo. Con la participación de 180 músicos jóvenes y adultos provenientes del nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato e instituciones externas, se llevó a cabo y con gran éxito el quinto encuentro de orquestas juveniles e infantiles. Luego de cinco días de intenso trabajo colaborativo, las y los participantes demostraron su talento con un concierto llevado a cabo en el Auditorio de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, donde el público pudo disfrutar de la música de diversas épocas y contextos. Con el propósito de conmemorar el Día Mundial de la Activación Física, la Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, programó una serie de eventos deportivos dirigidos a la comunidad universitaria, de los cuatro campus y del Colegio del Nivel Medio Superior, tales como una carrera recreativa de tres kilómetros, clases de yoga, zumba, entre otros. Esta semana se llevará a cabo la 19 Feria de Posgrados de Calidad 2018 en el Poliforum de la Ciudad de León, evento organizado por la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cabe destacar que esta feria se realiza desde hace 19 años con el principal propósito de dar a conocer la oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados de calidad en México y el extranjero. Natalia Jasso, estudiante de la Escuela del Nivel Medio Superior Centro Histórico León, fue galardonada con el primer lugar de la categoría en robótica de primer año de bachillerato en el Talent Land, uno de los eventos de innovación y emprendimiento más grande de México, mismo que reunió a más de 30 mil personas en esta, su primera edición llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco. Como parte de los festejos del 60 aniversario del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, del 16 al 22 de abril se llevará a cabo la octava edición del Festival Guanajuato Cine Europeo Buse, en el que el invitado de honor será Alemania y el cineasta homenajeado Werner Herzog. Además se presentarán más de 80 películas del mejor cine europeo que se darán cita en el Teatro Principal, Escalinata, Auditorio Eukerio Guerrero y Plaza Juárez. Representantes de la Asociación Regional de Facultades y Escuelas de Enfermería del Centro llevaron a cabo su reunión bimensual en el Campus Celaya Salvatierra, donde abordaron los temas pertinentes para el gremio, como la importancia de que los empleados reconozcan a los profesionistas egresados de instituciones cuyos programas cuentan con la acreditación de calidad por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería. Gracias. 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 Gracias.